Seguramente eres de esas personas que se suplementa o ha escuchado que debe suplementarse con vitamina D, calcio, magnesio, potasio, entre otras cosas. Pero pocas veces toman en cuenta que mientras el nutriente venga de la comida, es muy poco probable de que tengamos alguna repercusión en nuestra salud. Pero si viene de un suplemento, es muy probable que si no lo hacemos de una manera equilibrada, generemos un desequilibrio. Por ejemplo, durante muchos años se recomendó suplementar con calcio en aquellas personas con osteoporosis. Sin embargo, estudios posteriores descubrieron que aquellas personas que solamente se habían suplementado con calcio, habían aumentado su predisposición a padecer de enfermedades coronarias. Esto se debe a que para que se fije el calcio en nuestro organismo, necesitamos de otros nutrientes que estén en un buen equilibrio. Y si tenemos deficiencia, por ejemplo, de vitamina D o de vitamina K, es muy probable que este calcio que esté circulando se pegue a las paredes y podamos padecer de alguna enfermedad coronaria. Aunque la interacción entre el calcio y la vitamina D es una de las más estudiadas, no es la única. Por ejemplo, si tomas vitamina D, debes tener en cuenta cómo están tus niveles de magnesio, ya que se necesita mucho magnesio para metabolizar el exceso de vitamina D. Es decir, si tienes una deficiencia de magnesio y consumes vitamina D, esa deficiencia va a empeorar aún más. Por lo tanto, te recomendaría suplementar también con magnesio al momento de consumir vitamina D. Además, en combinación con la vitamina D, la vitamina K2 actúa activando la proteína osteocalcina encargada de fijar el calcio en huesos y dientes. Y esta es sintetizada a nivel de microbiota intestinal, por lo tanto, si acabas de tomar antibióticos, es muy probable que las concentraciones de vitamina K también estén un poco alteradas. En fin, mi recomendación es que si decides suplementarte, lo hagas con un propósito y estructurado, de modo que evites generar algún desequilibrio. En la descripción te cuento un dato más.